El estadounidense que creó un tour para enseñarle a extranjeros a jugar tejo. Esta es la historia de Chris Cajolias, un estadounidense que enseña a los turistas sobre el deporte nacional de Colombia. En 2012, Chris llegó a Medellín y decidió que la capital de Antioquia sería su nuevo hogar. Primero, montó un restaurante y fue allí donde conoció el tejo gracias a los turistas que llegaban a preguntarle sobre el tema. Él no tenía ni idea de qué se trataba e incluso creía que era un deporte parecido al baloncesto. El tejo llegó como una afición, pero actualmente es su vida. El estadounidense lo ama, conoce toda su historia, tiene un tatuaje dedicado al deporte, una marca de ropa y un negocio. Tejo in Medellín Tour, una experiencia para los extranjeros que llegan a Medellín y quieren aprender a jugar el deporte nacional de Colombia. Chris ha visitado al menos 25 municipios colombianos por cuenta del tejo y los torneos nacionales en los que participa. Todavía es conocido como el gringo que juega tejo, aunque él espera que algún día sea uno más del gremio. Encuentre su historia completa en colombiavisible.com.